Música Y en Bahía Blanca ya están jugando Olimpo y River, se la tocaba Cristian Castillo A Carrario, el pelotazo ya partió De Bustamante, el lateral será para River Va a acomodar D'Alessandro Espera el Guille Pereira También Matías Lecky, primer palo para Vichy Fuertes Acaba Cabenagui Se mueve el coco a Meli De Michellis ¡Uh! Sacchedeorco, será para Olimpo D'Alessandro para el tiro de esquina Quiere por arriba el primero River Tiene el campeonato River, va en busca del título River Allí está el Vichy Fuertes Forcejeando con Gastón Aguirre Se mueve Lecky, el Vichy ¿Cómo hago para explicar esto, Fabrin? Esto que se ha perdido el Vichy Fuertes, por favor El cabezazo libre del Vichy Fuertes La pelota pica y se va Al ladito del poste Héctor González para el tiro de esquina La espada en el punto del penal Más atrás, Eduardo Domínguez Eduardo Domínguez Que no podía cabecear esa pelota, sacó de Michellis La viene bajando Cabenagui Y se pasó Ludueña ¡Ah! ¡Costanzo! Para dominarla después del remate Violento por parte de Cristian Castillo La media vuelta del jugador de Olimpo Y la posibilidad Qué pareja en situaciones, ¿no? Viene para D'Alessandro La pisa D'Alessandro La tocó hacia el medio D'Alessandro Viene la pared D'Alessandro Que viene abriendo ¡Oh! Saque de arco después del remate de Lucho La baja Carrario Con gran categoría Lo va a encarar a Meli Lo pasó a Meli Solo espera Juan Fernández Le va a pegar Carrario A la... Que viene a Meli Recuperándose y trabando Llega Cristian Castillo Picando ¡La palujo! Se ha salvado milagrosamente El arco de River Y le habrá puesto ese palo, ¿no? Viene Castillo Mirá cómo le pega a Castillo Con cuánta categoría La pica La pelota da En el poste Constanzo quedó afuera del arco Muy atento Gastón Aguirre El toque de Cristian Castillo Para Héctor González Lo va a desbordar Alec Y va a mandar Ese otro paseo Sin a Carrario ¡Oh! ¡Juan Fernández! Y Constanzo que evita Lo que era el primero de Olimpo Juan Fernández ya tuvo tres, ¿eh? Le quedó bastante atrás La pelota a Juan Fernández Pero qué buena tarea Del arquero de River Importantísimo 15 minutos del segundo tiempo Se produce el cambio El quinto partido De Diego Barrado En este campeonato 14 en su carrera Le hizo un gol a Huracán La noche del 6 a 0 Del 6 a 0 Toquetea Tiki, tiki, tiki Olimpo Sale y rechaza el Cocomelli La quiere levantar Cabenagui Se lo llevó puesto la espada La viene bajando Y dominando ahora El Chapa Zapata Va Zapata Se acomoda Zapata Si lo tocaban era penal Nadie en el área Zapata tiene el centro ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de River! ¡Y lo parió Fabri! ¡Qué pelotazo metió Zapata! ¡Le rompió el arco! ¡Riven está ganando a Olimpo! ¡River campeón! ¡River campeón! ¡1 a 0! ¡35 minutos del segundo tiempo! Cuando parecía que no pasaba nada Apareció el zapatazo de Zapata Pero además Zapata no tenía ningún compañero en el área Eran 5 hombres de Olimpo En el área Zapata le dio al arco Un remate impresionante De otro partido De otra escena De otro momento Allí va la pelota hacia el costado Va a llegar Zapata Domina la pelota Lo cruza Gastón Aguirre Sigue Zapata Fíjese No hay nadie de River El más cercano está en el Monumental Le pega al arco Ibaldo, obviamente Como cualquiera Esperaba al centro Allí va Zapata Una vez más Se acomoda Le pega con la zurda Y la clava allá arriba La pelota da en la parte interna del palo Y se mete Un gol impresionante De otra galaxia Para darle el campeonato a River Cuando parecía Que el 0 a 0 No lo modificaba nadie Bueno Llegó Zapata Viva Zapata Como lo gritaron Y no es para menos Es el gol del campeonato Garce Barrado Pasó Barrado La piden larga para Usain Para que vaya a buscarla Va a pasar Zapata A toda velocidad Acompañando a Usain Acá está Usain Toca para Víctor Dominando el Chapa El centro del Chapa La bajó Cabenagui Cabenagui para liquidarlo Liquida Lo más barrado Gol Gol Al de River campeón Apareció Barrado 41 del segundo tiempo Lloras de alegría Matías Gana River campeón 2 a 0 En Bahía Blanca Olimpo El pibe Barrado Dice El partido Está liquidado Y River Es el campeón De clausura Son 5 hombres de River Son 5 los defensores de Olimpo 6 los defensores de Olimpo El centro Cabenagui que domina La pelota va hacia el costado Sacada por Eduardo Domínguez Pero llega Barrado de frente Le pega fuerte Con el empeine Barrado No puede llegar Vivaldo Y el partido Como dijo Walter Queda definido A 3 minutos del final La resistencia de Olimpo Quebrada Por este ataque de River Ahí está otra vez El remate de Barrado Para convertir el 2 a 0 Más allá de que River Quizá no merecía esta ventaja Esta diferencia Ha convertido Ha sido letal En las réplicas El chico Barrado Que se abraza Convierte su segundo gol En primera división En muy poco tiempo Y además Se da el gran gusto De festejar El gol del campeonato ¿Qué pasa Vichy? Te vas campeón, ¿eh? Ahí está tipo el jugo así Lucho González Viene para Darío Zahín La velocidad de Darío Zahín Que fue importante En el segundo gol La pide larga a Kabenaghi Se frena Darío Hace la pausa Se toma su tiempo Lo busca Barrado Va a encarar Barrado Y va a meter en el centro Casi le comete en penal Saque de arco Va a ganar River Y es el campeón de clausura Señoras y señores River es el campeón Así lo indica Gabriel Brasena De buen arbitraje Por eso es el pendiente Con los que tal es Santi Y todos sus compañeros Con un colazo del champas A parte de los 35 Y para los 41 River es el campeón Y se consagra campeón De clausura 2003 ¡Vale campeón! 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 ¡Gracias!